muy buenas a todos soy Mariachi estamos en otro capítulo de ELEX vamos a hacer la misión cita que tenemos que restaurar recuperar las partes del robot así que nada vamos a hacer a la marca amarilla que es donde tenemos la misión vamos a ver ese punto rojo así podemos reventarlo o por lo menos no morimos demasiado pasa tío se afiró la espada o qué la madre que trajo tú que dos tajos le he metido bueno pues vamos tenemos que ir a esa torre de controles donde empezamos me parece que es más o menos tenemos aquí otro chacal de éstos me digan son tú has afectado pero quiere bueno ya vale perfecto a ver si podemos subir esperamos poder subir hasta perfecto tengo que esperar que se recargue porque podemos ir más fácil por aquí no sé que va que va vamos a dar la vuelta esto nos está complicando vamos a escalar por otro lado que igual es más sencillo y parece que hay demasiada altura voy a dar la planta la plantita para luego no me digan vamos a jugar bien y vas subiendo vale va escalando muy bien vale me tiene mejor pinta de que sea de que es por aquí y Aquí más arriba Bueno, sí Efectivamente es donde vinimos Donde empezamos Yo confío que por aquí Ahí está, ya lo hemos cogido Aquí está Desmantelar el sistema de armas Bueno, nos ha costado un poquito Pero ya hemos llegado Ya yo creo que ya nos lo podemos llevar Vamos a hacer un viaje rápido Sin perder más tiempo Vamos a poner el robotito A ver qué pasa Yo tengo el módulo de adquisición que necesitas Iniciar la reparación para el sistema de armas Encontrar el sistema de armas Analyse El sistema de armas ya está operacional Entonces puedes seguirme y probar Bueno, ya puedo llevar al robotito Pero vamos, no sé qué hacer Bueno, ya vamos al arreglado Y ahora nos vamos a ir La siguiente misión Que es una misión de las principales Esta No, pues ahora está muy lejos Está aquí Está más cerca Esto lo vamos a ver Ahí, ahí Estas Convertidores Estas Estas Lo intento hacer Miedo ¿Cómo que coge esta decisión? Vale, pues vamos a Ahí tenemos el punto Así que nos vamos a ir Ahí Vamos a ver si podemos hacer algo Ahí tenemos un par de enemigos A ver si tenemos un TI Empezamos a repartir Que no está nada mal Coño Ahora toma Ya está En el convertidor Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos a Rechazar el electrónico A saquearlos Vale Y vamos a ver Bueno, vamos a Entrar Hay que Ahí lo voy abajo El rumba Aquí te ha venido un rumba Qué bueno Onda de poder Vamos a ver El cofre Y anillo de dureza Vale Bueno Vamos a agujarlo todo Vamos a inspeccionar Todo bien A ver si Coño Esto que es Un cadáver Ahí Y este cadáver Lo llevamos Sí Vamos a inspeccionar Un poco Todo No se ve mucho Y ahora Vamos a subir No Vamos arriba A ver Que encontramos Toma Ah vale Te voy a agarrar Trae con vagoso Vale Tengo aquí unas cuantas misiones Por lo que se ve Máquina de piezas Vale Pues debe hacer unas misioncitas así Como quien no quiere la cosa Vamos a ir más arriba ¿Por cuál hemos venido? Tengo mis dudas Ah vale Pues trabajamos Pues no Pues por esta no Me he guiado por el mapa Y he cometido el error Bueno pues por esta Vamos a seguir subiendo Coño Escupen Vamos a irnos todo Vaya que estamos Y tenemos bolsillos ilimitados ¿Por qué no? Vamos a pizar la máquina Dos de seis Onda de hecho No sé qué es Vale Vale Hay otro perrito Oh oh Tiene pinta de que es un recuerdo ¿No? Sí, soy yo Pedazo de martillaco Ya puede llevarlo Bueno es un recuerdo En el que ya me advirtieron Donde que Eso es Alguien quería Verme muerto Por ejemplo Tiene pinta de tía pequeña Vamos a llevarnos todo Chatarra Vamos a comer Otro bolgadito Se me está acabando la Una receta Reserva de energía pequeña Muy bien No sé por qué me da Que no vamos a poder Abrir la puerta No sé por qué me da Vamos a entrar No Vamos a ir más arriba Ya vamos a ver si Encontramos el papel Que nos permita Estamos avanzando En la torre Seguimos ascendiendo Vale Vale aquí está Vale aquí está El otro Oh Oh Es que el pintaje Me ha pegado el pelón Vale Dracan Vamos a mortal Ahí va No Vaya No había intención bajar Voy a ver si eso funciona Por lo menos Me faltan tres piezas Que bueno Luego pondremos la La misión Tranquilo 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 Bueno Más cosas Para tener objetos Me encantaría encontrar un arma Tío Algo No encontré un arma En No sé Epa Voy a hacerlo ahí A ver si se te pinta De que vamos a sufrir Ah no Mucho mucho No vamos a sufrir No Peligro la vista Completado Muy bien Chatarra Manguera Muy bien Bueno Pues Perfecto Hemos hecho otra misancilla Ni tan mal Nos hemos cargado A todo cristo Me faltan las piezas De Anda Subimos a algún lado ahí Cuanto menos Curioso ¿Y este quién es? Anda Folk ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si estos mutantes Continúan a la gente Número aquí Pueden Estarmos a pronto Estarmos a empezar Número aquí ¿Qué estás haciendo? Aquí Esperando A algún punto Esos mutantes Están encontrar Una comida más fácil Luego van a ir, y puedo continuar mi viaje. Los mutantes ahí estaban demasiado para ti. Había una horda de ellos cuando llegué. Tal vez no hay tantos ahora, pero todavía hay suficiente para me matar, así que voy a esperar un poco más para que ellos pierdan interés. Entonces, vas a esperar aquí? Estoy muy paciente. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Solo una semana o así. Pero si sus números siguen diminuyendo al nivel que son, debería ser capaz de seguir en mi camino en otra semana o así. Los mutantes están muertos. Ah, bien, gracias. Entonces puedo estar en mi camino. ¿En tu camino dónde? A la search for greater knowledge, y un número de elementos técnicos que estoy tratando de encontrar por los clérigos. Bien, puedes ir. Gracias. 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 Muchas gracias. Voy a seguir con mi trabajo. Gracias. ¿Por qué llegaste aquí al convertir? ¿Por qué llegaste aquí? No. 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 El anillo a coer. Venga, aquí. Vamos a subir un poco más arriba. No hay nada. Y al otro lado. Tampoco. Vale, pues... Ahí voy. Uf, no me la tengo que ir a... Vamos a ver con este. Igual digo que me siga, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Vale, tenemos las tres piezas que hemos cogido. Se las tenemos que entregar a este. Así que nos vamos para allá. Vamos a transportarlo, no hacerlo rápido. Que si no, esto se puede hacer demasiado pesado. Y vamos a ir. Mira, una ratilla aquí muerta. Oh, me la llevo. Vale, carne cruda. Perfecto. Esta que tal peleará. Ahí con su... Martillaco bruto. Bueno, vamos a darle a este lo que nos pide. Vamos a ir. Vamos a ir. Voy a dar las piezas a alguien también Bueno, vamos a ver qué más hacemos Vamos a hablar con este, a ver si me dice los materiales que hacen falta y me los dicen y me da la misión Esa tecnología eléctrica Falk Vale, vamos a seleccionarla y vamos ya que estamos con él pues vamos a intentar Vale, perfecto, lo dicho pues vamos a intentar buscarla ya que estamos más o menos aquí marcados Pues tenemos aquí unos objetivos principales, módulos sensor de ataque, venga pues lo tenemos aquí al lado A ver si podemos encontrarlo sin morir demasiado, el tío me debería de seguir A ver, la planta está curativa, espero que el tío ataque con ese martillago que tiene A ver, vamos a ponerlo a prueba, a ver Un enemigo medianamente sencillo, vale, mira con ese No debería de ser mayor problema, hostia vaya bien que me ha dado Vale, la verdad que el tío va a parecer un hombre de paz Ya me tendría un buen viaje, eh, venga, eh, vamos a ver, espera, vamos a enviar el mapa porque al norte, vale, eh, eh, vale, vendemos una muy cerquita Supuestamente, vale, vale, hay otros rapiñadores que tengo mis dudas de cómo vamos a andar Ahí, objetivos tan fácil Atrás, creo que me ha pegado, ¿no? Vale, esto lo vamos a pasar Vamos a ver Que es que este, lo vamos a poner aquí, esta marca mía Para saber que tengo que ir en esa dirección, vale, más o menos, vale, perfecto Vale, hay un montón de... aquí hay algo Vale, vamos a ir por este Vamos a ir limpiando un poco Así mal, vamos, me como toda la carne que me estoy... Ah, bueno, tengo un poco de carne, un poco más Vale 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 Vale, cuídate Cuídate un poco Se me lo he cargado, vale Y ahora me ha caído, ¿no? no creo, sí, perfecto y ahora hay que ver qué es esto aquí, suena como veneno no, sí, no, radiación vale, radiación, a ver si podemos esquivarla porque si no, nos vamos a morir pues al norte bueno, este no, ese no lo mato seguro, ese es muy gordo aquí tenemos uno a ver si podemos acabar con este wow, coño no, este es gordo, este es gordo ya le puedes dar, ya le puedes dar con todo, que es muy gordo al tío le metí bien, sí joder, con el mazo, yo tengo un mazo así, tú yo con el mazaco como revienta me mola y ahora, a ver y ahora la idea es, ¿dónde está, tío? al norte y ya para el norte, ¿dónde? hay que ver otro enemigo espero que sea suavecito facilito si, este es pequeñito ostras, vaya atrás, ¿quién me ha pegado? no, no lo esperaba vayamos ahí, ahí bueno, bueno, por aquí está la marca es que abajo hay un robot ahí creo que ya está no me digas que tengo que subir no me digas que hay un robot es que tengo que subir otra vez vamos a entrar parece que me he dejado algo vale vanquera un animal que tiene una vanquera muy bien vamos a ir dando vueltas mira energética vale, vale vamos todo y glándula fundamental la glándula yo creo que es es robot pedirse arriba ya no sé si tenemos que entrar vamos a entrar ¿no? como hemos entrado no podemos encontrar al tío este visto lo visto yo creo que sí va a ser esto me da un poco de rabia tener que entrar aquí pero bueno vamos a entrar el tío a ver ¿dónde está la célula de magnesio? célula de energía no flecha, tornillo no, aquí no está esto puede ser pero uff a ver qué pociones drogas comida plantas herramientas antorcha de magnesio esto así no alguna rápida vale vamos a ponerlo en el cero por ejemplo vale mira ya veo cofre está vacío bueno vamos para arriba vamos a llamar vamos a subir a ver si está ahí arriba la pieza que el tío estaba buscando no no tiene que haber nada vamos a llamar a ver si está por aquí y bueno yo creo que aquí podemos parece que llegamos a la zona vamos a tener que abrir la puerta no me fastidies tío estoy dentro oh yo que sé cuál es casi me pilla bueno vale me ha quitado dos sí pero fandaken de combinación es piratear pero no voy a poder piratear abrigo la combinación correcta con la ecuación algunos dígitos son mayores o menores que otros los dígitos verdes son correctos y están en su lugar los amarillos se encuentran en el lugar equivocado y los rojos no permiten la combinación no pertenecen ah bueno si es así intento uno de cuatro ahí le he liado vale vale